Estamos en el barrio de Los Chañares, en la calle Garzabalos 600. Esto es una cosa que ya no dio para más, ya hacíamos 4 o 5 días sin agua. Hasta el año pasado por ahí de madrugada podíamos juntar, pero ya directamente en todo el día podés esperar y no tenés ni una gota de agua. ¿Cuántas familias afectadas más o menos, un número aproximado? Aproximadamente, ¿cuántas habrá? 250 familias aproximadamente en el barrio que están afectadas. ¿Qué les dicen desde ABSA cuando llaman, cuando hacen el reclamo? ¿Qué respuesta les ofrecen? Ninguna, porque vos vas y decís, bueno, ya comuniqué, te dan el papelito del reclamo, van, van a la oficina, dicen, no, tome el reclamo, y ahora yo me hago una pregunta, si vos pagás un servicio, ¿por qué tenés que perder, entre comillas, tiempo para ir a reclamar y después te tenés que ir a lo MIC? Si es un servicio te lo tienen que dar. Hace, si no me equivoco y no me dejan mentir, 5 veranos que nos están haciendo lo mismo. Empieza en octubre, los fines de semana te cierran la válvula, te la abran el lunes a la mañana, y ya a partir de diciembre, todo el año hasta marzo. ¿Cómo hacen para vivir sin absolutamente una gota de agua? ¿Cómo se hace el día a día? Es difícil, es muy difícil. Uno acude a los vecinos, ¿a dónde sea? Al surgente. Al surgente, que ahora pusieron el surgente de la sociedad de fomento, pero ¿con qué derecho? Yo anoche, ni antenoche, prácticamente dormí pensando que en algún momento de la madrugada iba a venir el agua. Yo hoy me fui a trabajar sin dormir, mi marido también. Entonces, o sea, yo tengo que venir de trabajar, salir con los bidones o con lo que sea, para ir a buscar agua, para bañarme. Me parece que es injusto. Estamos desilusionados, porque unos te dicen una cosa, otros te dicen otra cosa. Sentimos nosotros que hay toda una rareza por debajo de todo esto. No sabemos, porque ahora no vamos a decir, como años anteriores, que el dique no tiene agua. Muy bien. Dicen que es por la pendiente, porque tiene que llegar a Cerri, pero me entero que hay muchos barrios que no tienen agua y que tuvieron siempre, por ejemplo, el barrio noroeste también. Así que realmente estamos muy preocupados.